El Oficio de Cantor Mi única herramienta es la garganta Mi oficio de cantor es el más lindo Yo puedo hacer jardín de los desierto Y puedo vivir algo ya muerto El solo entonar una canción Yo canto siempre a mi pueblo Porque el pueblo es mi Dios Si pertene el cuyo al pueblo Tan solo me creerá en mi canción Si pertene el cuyo al pueblo Tan solo me creerá en mi canción Nadie debe creer que el cantor Se alcanza a un mundo extraño Donde no todo es escenario y fantasía El cantor es un hombre más Que anda transitando las calles Y los días sufriendo el sufrimiento de su pueblo La viento también con su alegría Mi oficio de cantor es tan hermoso Que puedo hacer amar a los que odian Y puedo abrir las flores en nocturno Con solo entonar una canción Yo canto siempre a mi pueblo Porque el pueblo es mi Dios Si pertene el cuyo al pueblo Tan solo me creerá en mi canción Yo canto siempre a mi pueblo Porque el pueblo es mi Dios Si pertene el cuyo al pueblo Tan solo me creerá en mi canción Si pertene el cuyo al pueblo Tan solo me creerá en mi canción Será mi canción